Esta es mi niña caminando cosadera Estas mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va saltante Ponte, ponte, ponte Yo quiero tu mano, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hice una senta de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú que eres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro de interés Yo soy tranquila, caminando con salera Son las chicas de la arena con esta pena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Ponte, 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 ponte 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 Ponte, ponte, ponte Hay detrás y que tu corazón Yo quiero de tu alma, chico Está donde, donde la robó En el mar, 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 mar Siento en ese mar, está apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Yo soy tranquila, caminando con salera Son las chicas de la arena con esta pena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Ponte, 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 ponte ¡Gracias! 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 Mixing a cocktail, adding ingredients And in the corners there are two people are more than friends Add a little lust and add a little laughter ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!